Ligia Morales y... ¡Sol, sol, clave! La banda que manda A ti, a mi signo del zodiaco Y con tu futuro ya resuelto Nunca bebes y odias el tabaco Tú debes de ser un gran prospecto El otoño se llevó tu pelo Y escondes la panza bajo el saco Y es cierto que no eres un modelo Pero me desmientes con tu trato Duro como un pez en el anzuelo De una vez te tomo o te dejo Eres casi el hombre perfecto El que busque por tanto tiempo El que me hace vibrar la piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto El que yo imagine en mis sueños De los que rara vez se pueden ver Te dicen hacer en años disierta Cumbia, cumbia, cumbia Con salsa clave La banda que manda No me deslumbro tu convertible Como tu porte de caballero Si tienes dinero Eres casi el hombre perfecto Tu serías el hombre perfecto Si no fuera que tienes un secreto Eres casi el hombre perfecto Eres casi el hombre perfecto El que busque por tanto tiempo El que me hace vibrar la piel y el esqueleto Eres casi el hombre perfecto Eres casi el hombre perfecto El que yo imagine en mis sueños De los que rara vez se pueden ver Te dicen hacer en años disierta Tú serías el hombre perfecto Tú serías el hombre perfecto Pero solo tienes un defecto Que no eres soltero Tú serías el hombre perfecto Tú serías el hombre perfecto Tú serías el hombre perfecto